El Gobierno Nacional está comprometido con el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el país. Por esto, de la mano de las regiones, avanza rápidamente el proceso de vacunación de docentes, haciendo posible el retorno a las aulas de manera presencial. Estamos acá en uno de los puntos de vacunación de Villavicencio y desde acá hacemos un llamado a todos los maestros de Villavicencio y Meta. Los niños están ansiosos por compartir, por iniciar y por eso es el llamado a todos los maestros del departamento a que terminemos el esquema de vacunación. Es muy importante para cuidarlos, para protegerlos y para reactivarnos. Vamos bien en el marco de este contexto. Estamos oscilando en alrededor del 70%. Nosotros estamos convocándolos a que se vacunen. Estamos deseosos de volver a nuestro nicho, que son las instituciones educativas. Es importante para volver a reiniciar, para volver a la normalidad. Nosotros tenemos el apoyo del gobierno y sabemos que con la ayuda de ellos vamos a superar toda esta crisis. Porque podemos reunirnos de nuevo con nuestros niños, porque ya es tiempo de volver a juntarnos con ellos, de compartir, porque siempre enseñar es nuestro privilegio. En Colombia la educación no se detiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!